Sha la 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 Pero no mejor, o sea a ver Yo creo que estamos de fiesta y podemos hacerlo Con un poco más de energía, ¿no? Con un par de nadices, vamos a intentar La versión heavy Sha la 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 Bueno, no está mal, no está mal, pero es mejorable Chicas, iros pa' adentro que ya Nos encargamos, ¿qué tienes pa' adentro? Nos vamos con canciones de las de toda la vida ¡Suena! Sha la 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 No soy una mierda, ¿qué? Sha la 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 ¡Más fuerte va! Sha la 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 ¡Eso es! Sha la 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 ¡Oh, oh, oh! La 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 ¡Como! Un rayo de sol ¡Más fuerte, hombre! Me trajo tu amor A ver, por aquí Un rayo de sol Bueno A mi corazón ¡Oh, oh, oh! Llegó y me dio tu querer Que tanto y tanto busqué Y al fin En mí Y quiero ser parte tuya Dentro de ti siempre está Ser quien construya Tu alegría y felicidad Seré quien ve de tus sueños Y daré gracias al sol Y daré gracias al sol Que me hizo dueño Me hizo dueño de tu amor De camino aquí De camino aquí se me ha olvidado, chico La letra de este tema Echadme un cable, por favor Decía Eva María se fue ¡Vos! ¡Eso es! La segunda parte, mira Con su maleta Con su maleta de piel Y su ¡Vamos ahí! Ella se marchó Y solo me dejó Recuerdos de su ausencia Sin la menor indulgencia De Eva María se fue Y me dejó digaísimo Por ahí no la sabemos Que lo sé ¿Cómo? Pasó las noches así Pesan ¡Vamos ahí! Cuando no puedo dormir Miro su fotografía ¡Qué bonita está! Bañándose en el mar Tostándose en la arena Mientras yo siento la pena De vivir de tu amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, 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 no ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Cantamos y saltamos Que esto suena así, mira Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana La felicidad de la mano Cuéntame cómo te ha ido Si has conocido la felicidad Tú has sido principio y final Es difícil de mi nueva vida Es difícil de mi nueva vida Y el final de mi soledad Oh, oh, Judy Te quiero cantar De tu mano más corta se hará Esta senda que quiero contigo Caminar Caminar Poca cosa Poca cosa Oh, 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 Judy Te quiero cantar Oh, oh, Judy Te quiero cantar Hoy te quiero cantar Hoy soy feliz Hoy soy feliz Vacaciones de verano Vacaciones de verano Para mí Hoy mi vida comienza A despertar Hoy se abierto a la puerta Sin llamar Hoy te tengo a mi lado Hoy soy feliz ¡Vacaciones de verano! ¡Vacaciones de verano Para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano Para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano Para mí Caminando por la arena Junto a ti Vacaciones de verano Para mí Caminando por la arena Junto a ti Muchísimas gracias